¿Quién está aquí? Uy, lo maté con el drill. Nice. Y atrás tiene que venir más gente. Debería buscarnos aquí en el borde. Por una batería súper random, cabrón. Ah, mira, esta área la cambiaron aquí, ¿verdad? Eso no era así. Esto no era plano aquí. Sí, toda esta área la cambiaron. Esto es lo nuevo. Espérenme, equipo. Hay pelea para la derecha. Buena. Vente, gordo, cabrón. La panita está peleando aquí. Oh, shit. Me dieron de más atrás. Sólido. Me de más. Me de más. Me de más. Ese tiene que tenerlo de revivir. Cabrón, ese perico va a puchar a este hijo de puta. Corro a las millas. El de Montre. Le tiré la bola a esa... Bueno, estaba dormida ella disparándole a mis panas. Por eso logré llegar cerca. Solamente queda un squad. Diablo, necesito balas de shotgun. Balas de shotgun. Aquí está. Clutch. 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 Desperdicié el taladro ahí. Tenía que aguantarlo y tirárselo a esa segunda que estaba de lejos. Y la jodía. Quédale más con calma con ese taladro. Pero esta área toda la cambiaron. Está muy abierta esta área. Pero tiene par de declives. Van a dominar los del high ground. ¿Dónde está ese último equipo? Míralo, en el paquete, en el paquete. En el paquete. No le hago damage con eso. No le hago damage con eso. Míralo, en el paquete. Vamos, vamos. Míralo, en el paquete. Sólo nos deja. Cuid lo ejemplo. Cuidado. Cuidado. ¡Gimme mi shield con la recharge! ¡Los 6! ¡Rechar de mi shield! ¡Sagaté shield! ¡Hum! ¡Let's gooooooooooo! ¡Vamos! ¡Woooo! Apex Champions